Es inútil, Silvia. Wander jamás se irá de mi lado. Como tú jamás te irás del de él. Es cierto, jamás me iré de su lado. A donde él va, yo voy. Y nosotros no iremos a ninguna parte. ¡No es justo! ¿Dónde? ¿Quién? ¡Ay, cómo duele! Espera, había una gatita en la calle. Dime, ¿la ayudamos? Me gustaría pensar que sí. Ahora, ¿podemos volver al pueblo? ¡Por favor! ¡Desde luego! Cuando descubramos qué le pasa a tus ojos. Silvia, ¿por qué llevo un saco de papas? We'll be right back to Wander Over Yonder on Disney.